La primera lectura del día de hoy está tomada del capítulo cuarto de los Hechos de los Apóstoles. Básicamente la escena que presenciamos es un juicio, juicio solemne a los apóstoles. Ellos son los acusados, particularmente Pedro y Juan. Bueno, son acusados, han pasado una noche en la cárcel, se convoca a las autoridades, no solamente las que tienen que pronunciarse, sino muchas más autoridades. Lucas nos dice que se reunieron los jefes del pueblo, los ancianos, los escribas, los sumos sacerdotes, con lo cual está indicando dos cosas. Se está reuniendo el mismo tribunal que condenó a Cristo, ojo con eso, ese punto es importante. Se reúne el mismo tribunal que condenó a Cristo, ahí está indudablemente el Sanedrín y muchos más. Ese es un punto. Y el otro punto es, que en esa abundancia de autoridades, hay sin duda una presión. De lo que se trata es de tomar a estos humildes pescadores de Galilea, darles una buena lección, amedrentarlos, asustarlos y enviarlos a su rincón para que dejen de desordenar. Es una escena de juicio. Vamos a juzgar a esta gente. Por eso, sucede en Jerusalén y sucede con gran despliegue. A darle un escarmiento a esta gente que está trayendo desorden. Pero, ¿cuál es el desorden? Esa es la primera pregunta que hace Pedro. ¿Cuál es el desorden? ¿Cuál es el crimen? O sea, nos están juzgando, de acuerdo. ¿Cuál es el crimen? ¿Cuál es la acusación? Y resulta que el crimen es, han curado a alguien. Ese es el crimen. Curar se ha vuelto un crimen. Bueno, eso me hace acordar algunos de los absurdos legales que están sucediendo también en nuestro tiempo. Aunque esto no tenga mucho que ver con la lectura que hemos oído. Porque también en nuestro tiempo hay cosas buenas que son declaradas crímenes. Por ejemplo, si una, en muchos países, si una mujer va a un abortuario, el lugar donde se practican abortos, y otra persona la interrumpe para conversar con ella, para tratar de convencerla de que no cometa ese crimen, pues resulta que la persona que frenó a la que iba a abortar, esa la meten a la cárcel. La mujer que mata a su hijo queda libre. El médico que destroza ese feto queda libre. La enfermera que ayudó en el aborto queda libre. Pero el que trató de impedir al aborto, a la cárcel. Es decir, que esa clase de absurdos legales existen siempre que reina el poder de las tinieblas. Entonces, en el caso presente, van a juzgar a Pedro y a Juan, y la acusación es, ustedes curan. ¿Cómo así que ustedes curan? ¿En nombre de quién o con qué poder? La manera como está puesta la pregunta, ya nos sugiere cuál es el verdadero temor de ellos. El verdadero temor de ellos es que se predique la resurrección. Y la razón por la que ellos temen que se predique la resurrección, es porque aquella persona que cree en la resurrección, ya no se la puede amedrentar con la muerte. Y resulta que la muerte, sobre todo si esa muerte se inflige de una manera dolorosa, la muerte es muy poderosa para frenar. Hablar de la muerte y amenazar con la muerte es un modo muy poderoso, muy eficaz de frenar. Pero si alguien cree que la muerte misma puede ser vencida, si alguien está convencido de que la resurrección es la respuesta de Dios al problema último, al problema definitivo, que es el problema de la muerte, si alguien está convencido de eso, entonces no se le puede frenar de ninguna manera. Y eso es exactamente lo que ellos temen, que no se pueda frenar ese movimiento. Y ellos temen que eso no se pueda frenar, porque si esa predicación de la resurrección continúa, entonces los romanos van a tomar eso por desorden. Y si los romanos toman eso por insurrección y desorden, entonces van a destruir Jerusalén y se les va a acabar el tipo de vida que ellos han tenido, a la vida a la que ellos están acostumbrados, la que quieren conservar. O sea que están velando simplemente por sus privilegios y por sus intereses. Y por eso no quieren que la sociedad se desordene con esas noticias de gente que resucita o gente que cura a otros en nombre de Cristo resucitado. Ellos prefieren una sociedad que esté ordenada, pero el orden que a ellos les conviene es el orden en donde están seguros sus privilegios y sus intereses. Y el orden de Dios es otra cosa. Por eso Pedro, movido por el Espíritu, habla con claridad y habla con firmeza y dice, pues que lo entienda todo el mundo. Fue en nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Que ese bendito nombre quede escrito en nuestros corazones y que entendamos de una vez por todas que en la resurrección del Señor hay vida, hay gracia, hay fuerza y ningún poder, ninguno logrará detenernos.